Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, vaya se me cae el bolígrafo, y ya por fin ha llegado el evento, los eventos que tanto estabais esperando, con este vídeo, con este extra vídeo, porque ya habéis tenido un vídeo hace 3-4 horitas, vale, de cofres, del último cofre de 15.000, pero con este vídeo quiero explicar bien, bien masticadito y todo lo que tenéis que hacer para apuntaros a los torneos siguientes, vale, así que sin más, vamos a empezar, os aconsejo que es importante que me sigáis en las redes sociales, puesto que va a haber allí los links, va a haber ahí las fotos de los participantes, y me voy a comunicar con los participantes que ganen o que sean elegidos para hacer el torneo, por redes sociales, con lo cual es importante que me sigáis para tener un buen control del acontecimiento, vale, lo primero, lo primero, por cronología, por tiempo, que es, lo primero que vamos a hacer es ya el torneo de batallas amistosas de, para niveles 6 y 7, donde el ganador se llevará una tarjeta de 50, de 50 eurazos o dólares, como esta, que ya está aquí, ya está aquí preparada para, a ver, ahí, rascar el código, ahí, ya está preparada para rascar el código, como esta, que ya la tenemos aquí, para el ganador, vale, que hay que hacer para apuntarse a este torneo, vale, pues este torneo va a ser un torneo de llaves, ¿qué significa torneo de llaves? Bueno, pues un torneo donde jugarán 16 personas, vale, 16 personas, ahí está el cuadro, donde jugarán octavos, cuartos, semifinales y final, lo voy a hacer todo en un día, lo vamos a hacer todo en un día, ¿qué día lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer el sábado a las 8 y media de la tarde, hora española, GMT más 2, para los americanos, para que sepáis, los que estáis en América, el horario, más o menos, 8 y media hora española, pues para que os hagáis una idea, en Puerto Rico serán las 2 y media de la tarde, en México, la 1 y media de la tarde, creo que también en Argentina, ya lo sabéis, más o menos, 8 y media GMT más 2, ¿vale? Así que miraros a ver un poquito los horarios, para ver qué diferencia horaria tenéis con España, ¿vale? Va a haber 16 personas que jueguen, ¿vale? Entonces, yo he abierto en una página de, para registrarse en el torneo, en un torneo por internet, os pondré el link en Instagram, Facebook, Twitter, para que podáis entrar, y en la descripción del vídeo, para que podáis acceder rápidamente, de todas formas, aquí vamos a verlo ahora mismo, cómo se hace, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, vamos a verlo, yo entraría en internet, ¿vale? Y aquí está la página, la página se llama, vamos a quitarla, vamos a empezar de cero, venga. A ver, que no se ve ahí nada el porno ni nada, bien, vale. La página es bracketcloud.com, ¿vale? Entonces, entraréis e iréis directamente a esta página. Si vais un poquito más abajo, tenéis la posibilidad de multifunciones, explorar torneos públicos, ¿lo veis? Aquí, debajo de multitud de funciones, en azul, os pone explorar torneos públicos. Le doy a explorar torneos públicos, y ahí veis que el tercero, seguro que cuando vosotros entréis, costará más, ¿vale? Está primer torneo By Mr. Luis de llaves. Entráis en el torneo By Mr. Luis de llaves, y lo he creado para 128 personas. ¿Por qué? Lo he creado para 128 personas porque es la primera vez que utilizo esta aplicación, porque Chalongue, que es por lo general donde alguna vez la he trabajado, no me dejaba, no me ha gustado hoy cómo funcionaba, con lo cual realmente he elegido bracketcloud, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? He abierto de 128, ¿para qué? De 128 para que podáis entrar muchos, o presentaros. Luego haré un sorteo, y los 16 entrarán. ¿Hasta cuándo tenéis de plazo para apuntaros? Hasta mañana por la noche, viernes. Os doy 29 horas para poder apuntaros todos los que queráis a este torneo. Bueno, importante, nivel 6 o 7. Por favor, si eres nivel 5 o nivel 8, pónmelo fácil, porque te voy a quitar, con lo cual no vas a participar, así que no te registres, a no ser que tengas nivel 6 o 7. Otra cosa importante, planifícate, porque el sábado estaremos por lo menos 2 horas, 2 horas y media si llegas a la final, es decir, de 8 y media a 10 y media a 11 estarás jugando, ¿vale? Si ves que no vas a poder jugar, no participes tampoco, y así dejamos hueco para otro. ¿Qué más? Sábado, 8 y media de la tarde, niveles 6 y 7, abstenerse los que no cumplen. Y dos, una recomendación, cuando, por ejemplo, aquí registro, me voy a registrar, y os piden dirección de correo, nombre de usuario y más, por favor, es mucho mejor para mí que utilicéis nombre de usuario, el mismo que si puede ser o muy parecido al nombre que tenéis en Clash Royale, para así luego identificaros mejor. Vale, mañana por la noche yo haré el cuadro, el cuadro que habéis visto con los 16 finalistas o con los 16 participantes, y lo colgaré en Twitter, en Instagram y en Facebook, ¿vale? Los retuitearemos, os llegará, estaros pendientes, si os habéis registrado, estaros pendientes por si sois uno de los 16 elegidos para este acontecimiento. Entonces, que sois los elegidos, mañana por la noche, cuando ya cuelgue la imagen del torneo, crearé también, después del torneo en directo de aquí, crearé un clan que se llamará Sentencia Canal, ¿vale? Sentencia Canal va a ser para los 16 personas que van a jugar, ¿vale? Habrá 4 o 5 más, habrá 4 o 5 más para... de reserva, ¿vale? Importante, 4 o 5 más de reserva, que ya también los citaré, para que puedan realmente, pues oye, si falla alguno, tener los reservas. Bueno, a partir de mañana por la noche, Sentencia Canal, vais entrando, vais entrando, yo miro el perfil, cumplís y tal, los requisitos, sois las personas del concurso, que habremos hablado también por Twitter, Facebook e Instagram, os aceptaré, os aceptaré y empezaremos. ¿Cuál es la temática del torneo? Pues muy fácil, como veis en el cuadro, pues sortearé los puestos y cada uno luchará con otra persona. 3 batallas, 3 batallas, el que gane 2 batallas de las 3, pasará a cuartos. Luego cuartos, semifinal y la final que será a 5 batallas. Así de fácil, no creo que sea muy complicado. 3 batallas, el que gane 2, pasa al 2-0, pues ya está, no hace falta ni jugar la tercera. Pasas a cuartos, pasas a semifinales y pasas a la final. Y en la final, pues a 5, ¿vale? A ganar 3, ¿ok? Así de claro. ¿Que ganas todo? Pues fenomenal, tío, te llevas 50 pavos para subir tu cuenta a nivel 8, donde quieras. ¿Ok? Todo clarito, os pongo el link de donde hay que registrarse en Twitter, Facebook and Instagram, ¿vale? Aquí tenéis para que me podáis seguir, os registráis y en comentarios, si queréis, de este vídeo importante. Participo o ya me he registrado, por ejemplo, ¿vale? Ya me he registrado y así podemos llevar un control. Una cosa, recomendación. Ay, es que no encuentro la página y es que no, tal, tal, tal. Descripción, vas a tener el enlace. En Twitter, Facebook, Instagram, vas a tener el enlace. Ayudaros en los comentarios, pero o revisad el vídeo, revisad el vídeo porque creo que es muy fácil, muy clarito, ¿vale? Vamos a intentar hacer esto lo más, con la más celeridad posible. ¿Ok? Esto, el sábado, 8 y media, GMT más 2. ¿Dudas? Ninguna, ¿no? ¿He sido clarito? Fenomenal. Bien, luego, el lunes, lunes a las 8 y media de la tarde, GMT más 2. Torneo para niveles 8, ¿vale? Para niveles 8. Solamente accederán aquellos que sean nivel 8. ¿Ok? Será un torneo de 400 cartas, es decir, 200 personas podréis entrar. Y para ello, donde hay que apuntarse, como me registro, no hay que hacer nada más que, en comentarios, darle al like, por supuesto, ¿vale? Importante, importante que este vídeo reciba muchos likes y muchos compartir, para que todo el mundo se entere, compartir, compartir, compartir. Entonces, como tal, participo, torneo TH8, ¿vale? Perdón, TH8 fuera, nivel 8, nivel 8, torneo nivel 8, participo, 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 ya le he dado a like, ya me he suscrito, ya he compartido, participo, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué haremos con esto? El domingo por la noche yo crearé otra vez sentencia canal, o tal, sí, no. Fuera, el lunes, dos horas antes de que empiece el torneo, es decir, a las 6 y media GMT más 2, lunes 6 y media GMT más 2, 12 y media en Puerto Rico, 11 y media en México, más o menos, ¿vale? San Diego viene siendo como, Los Ángeles viene siendo como 9 horas menos, con lo cual 6 menos 9, ya me he perdido. 9 de la mañana, ¿no? 9 y 3, 12 y 6, no, 6, 7, 8, 9, efectivamente, a las 9 de la mañana en Los Ángeles, California. Bueno, total, dos horas antes yo abriré sentencia canal otra vez, ¿vale? Todos pediréis información y esto va a ser muy fácil. Entráis, yo pedí solicitud, yo reviso que sois nivel 8. Entráis, vais a torneo, como estará, como se podrán incluir los del clan, le pincháis, me entráis dentro del torneo y os vais para dejar hueco a otro, ¿vale? Así hasta 200. Dos horas antes, el lunes de las 8 y media, se crea sentencia canal, entráis, os registráis y os vais. Entráis, registráis y os vais. Entráis, registráis y os vais. Así hasta 200 veces. Lo que sí es importante, en subs, pulgarcitos, compartir y participo, 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 por todos lados, Twitter, participo, 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 ¿vale? Aquí no hay premios, es decir, el premio lo da Supercell, para eso yo me gasto las 2.000 gemitas en abrir el torneo, ¿ok? ¿Qué más? Nada más, yo creo que está suficientemente claro. No obstante, si hay dudas, lo podéis poner en comentarios y seguro que alguien lo ha entendido mejor que vosotros o puede contestaros, ¿vale? Link de Bracket Cloud en descripción o en redes sociales. Os voy a machacar con comunicaciones durante el fin de semana y durante estas horas, días, para que sepáis dónde más y más, más, más. Nada más, me despido, espero haber sido muy claro. Repito rápidamente, el sábado 8 y media GMT el torneo, ya está abierta la inscripción, ya podéis registraros, ¿vale? Serán 16 personas en un torneo de llaves, ¿ok? Abstenerse si no cumples y lunes 8 y media torneo nivel 8. Dos horas antes se abre sentencia canal para los participantes. Y mañana por la noche, después del torneo del directo, se abre sentencia canal para torneos de batallas amistosas. Sin más, yo creo que está suficientemente claro, me despido. Edito y os lo cuelgo rápido para que podáis empezar a registraros. Así que nada más. Y esta noche, directo de Clash of Clans. Con muchas sorpresas, os va a gustar. Adiós, adiós, adiositos.